Con motivo de la tradicional velatón por las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, se congregaron miles de personas este 11 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago. El Estadio Nacional, hoy uno de los sitios de memoria más emblemáticos de la capital, fue el mayor centro de detención y tortura que existió en Chile durante la dictadura. La gradería de la escotilla 8, en cuyos bancos de madera se sentaban los prisioneros políticos, es uno de los espacios más impactantes del lugar. En su muro se puede leer, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Esta tarde, la fila para sentarse en estas banquetas se extendía hacia la zona exterior del recinto. Habla María Cecilia Traverso, de 66 años, familiar de uno de los desaparecidos. La justicia chilena ha juzgado varios de los principales responsables de los crímenes cometidos, pero, en muchos casos, se desapareció en el año 76. Era el marido de mi hermana. Mi hermana, los años después, falleció de cáncer en el estómago, que fue una consecuencia de no resolver su muerte. La primera vez que está tan bien. Y espero que eso sea un remesón para este pueblo, porque parece que está dormido. La justicia chilena ha juzgado varios de los principales responsables de los crímenes cometidos, pero, en muchos casos, las condenas han llegado casi 50 años después, como la sentencia definitiva del cantautor Víctor Jara, asesinado pocos días después del golpe y cuya condena final del Supremo se conoció a finales de agosto. Bandas folclóricas, grupos de cueca y manifestaciones de todo tipo se exhiben al interior del recinto, junto con murales y carteles de todo tipo que recuerdan las más de 40 mil víctimas, entre ellas 3.200 asesinadas a manos del régimen, de las cuales más de 1.400 fueron desaparecidas. Entre septiembre y noviembre de 1973, por el Estadio Nacional pasaron cerca de 20 mil prisioneros. Luego, el espacio se cerró como centro de detención para jugar las eliminatorias del Mundial de 1974 contra la Unión Soviética, que renunció a disputar el partido en un lugar manchado por la tortura y la represión. Meses después, la FIFA otorgó la victoria a Chile.